Oraciones oficiales para las pruebas de lectura y escritura. Hay muchos errores que puede evitar fácilmente durante sus exámenes de lectura y escritura de ciudadanía. En este video aprenderá todas las frases oficiales para las pruebas de lectura y escritura. Pero eso no es todo. Hablaremos sobre los errores comunes que cometen los solicitantes y le mostraremos cómo evitarlos. Esta lección está llena de consejos prácticos que lo ayudarán a pasar sus exámenes. Recuerde que puede pausar este video en cualquier momento para poder leer o escribir una oración. ¿De acuerdo? ¡Comencemos! Por favor, lea esta oración. Por favor, escriba esta oración. Por favor, escriba esta oración. Cuando escriba el nombre Lincoln, no olvide escribir la letra L entre las letras O y N. Así que Lincoln tiene dos letras L. Cuando lea la palabra Lincoln, no pronuncie la segunda letra L. Lincoln, Read this sentence. Lea esta oración. When is Labor Day? Write this sentence here. Escriba esta oración aquí. Labor Day is in September. Labor Day is in September. En inglés, los meses del año comienzan con mayúscula. Por ejemplo, September, septiembre, May, mayo, o July, julio. Si le gusta este tipo de clase, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que no se pierda nuestras futuras lecciones de ciudadanía. Gracias. Please read the sentence on the tablet. Lea la oración en la tableta. What is one right of a U.S. citizen? Write the following sentence on the tablet. Escriba la siguiente oración en la tableta. Freedom of Speech is one right of citizens in the United States. Al escribir la palabra Right Derecho Muchos solicitantes cometen el error de escribir H después de la letra T. Siempre debe escribir la letra H antes de la letra T. Read the following sentence. Lea la siguiente oración. What do people want? Write the following sentence. Escriba la siguiente oración. People want to be free. Free Una oración siempre comienza con una letra mayúscula y termina con un punto. Please read this sentence. What is the capital of the United States? Please write this sentence. Washington, D.C. is the capital of the United States. Así es como se escribe Washington, D.C. Washington, D.C. Después de la palabra Washington, escribe una coma y después de la letra D y la letra C, hay un punto. Esto se debe a que D.C. es una abreviatura de District of Columbia. Distrito de Columbia. Read the following sentence. What is the largest state? Write the following sentence. Alaska is the largest state. Algunos solicitantes se confunden cuando el oficial les pide que lean una oración y esa oración es una pregunta. Por ejemplo, Read the following sentence. What is the largest state? Cuando el oficial le pida que lea una oración, simplemente debe leerla. El oficial no le pide que responda la pregunta. En general, en la prueba de lectura, la oración que lee tiene la forma de una pregunta. Read this sentence. What state has the most people? Write this sentence here. California has the most people. Debido a que los solicitantes pueden usar mascarillas durante la entrevista, siempre debe pedirle al oficial de USCIS que repita una oración si no la escuchó bien. Puede decir, por ejemplo, Please, can you repeat that sentence? Por favor, ¿puede repetir esa frase? Please read the sentence on the tablet. What country is north of the United States? Write the following sentence on the tablet. Canada is north of the United States. Canada is north of the United States. Durante la prueba de lectura, cuando el oficial le pida que lea la oración, debe leer en voz alta. Please read this sentence. Por favor, lea esta oración. Where has Abraham Lincoln lived? Write the following sentence. Escriba la siguiente oración. Lincoln lived in the White House. Cuando escriba White House Casa Blanca, asegúrese de usar mayúscula W y mayúscula H. Please read this sentence. Who elects Congress? Please write this sentence. The people elect Congress. Algunos solicitantes no pasan la prueba de redacción porque su letra no es legible. Esto significa que es muy difícil de leer lo que escriben. Cada vez más personas en estos días ya no escriben a mano debido a las computadoras y los teléfonos inteligentes. Es por eso por lo que debe practicar muchas veces antes de su entrevista. Esta frase es legible. Puede leer fácilmente las palabras. Esta frase no es legible. Es muy difícil leer las palabras. Read the following sentence. When is flag day? Write the following sentence. Flag day is in June. Los días especiales en la prueba de redacción se escriben con una D mayúscula al comienzo de la palabra day, día. La otra palabra también tiene mayúscula. Por ejemplo, flag day, día de la bandera, memorial day, día de los caídos, o Independence day, día de la independencia. Please read this sentence. What do we have to pay to the government? Please write this sentence. We have to pay taxes. Durante la prueba de escritura tendrá tres oportunidades para escribir correctamente una oración. Si no escribe la primera oración correctamente, el oficial le pedirá que escriba una segunda oración. Si escribe correctamente la segunda oración, aprobará el examen de redacción. Pero si la segunda oración no es correcta, el oficial le pedirá que escriba una tercera y última oración. Read the following sentence. Lea la siguiente oración. What are the colors of the American flag? Write the following sentence. Escriba la siguiente oración. The flag is red, white, and blue. Antes vimos que debemos escribir flag day, día de la bandera, con F y D mayúsculas. Sin embargo, cuando escriba solo la palabra flag, bandera, sola, como en esta frase, debe comenzar con F minúscula. Read the following sentence. How many states do we have? Write the following sentence. The United States has 50 states. The United States has 50 states. durante la prueba de escritura, USCIS dice que puede escribir el número 50, con dígitos o con letras, pero mi recomendación personal es escribir con letras para evitar sorpresas. Please read this sentence. Por favor, lea esta oración. Who lives in the White House? Please write this sentence. Por favor, escriba esta oración. The president lives in the White House. Please write USCIS no acepta abreviaturas. Por ejemplo, no puede escribir WH en lugar de White House. Casa Blanca. Read the following sentence. Where does the Congress meet? Write the following sentence. Congress meets in Washington, D.C. y termina con dos letras S. Read this sentence. Lea esta oración. When do we vote for president for president write this sentence here. Escriba esta oración aquí. We vote for president in November. remember. Algunos solicitantes no pasan la prueba de lectura porque tienen muchas pausas largas cuando leen la oración. Esto le demuestra al oficial que necesita dedicar más tiempo a estudiar. Please read the sentence on the tablet. Lea la oración en la tableta. Where is the White House? Write the following sentence on the tablet. Escriba la siguiente oración en la tableta. The White House is in Washington, D.C. durante la prueba de lectura tendrá tres oportunidades para leer correctamente una oración. Si no sabe cómo leer la primera oración, el oficial le mostrará una segunda oración para leer. Si lee correctamente la segunda oración, aprobará la prueba de lectura. Pero si no lee correctamente la segunda oración, el oficial le pedirá que lea una tercera y última oración. Please read this sentence. What was the first U.S. state? Please write this sentence. Delaware was the first state. Aquí hay tres cosas que debes saber. Uno, la palabra Delaware tiene la letra A antes de la letra R. Algunos solicitantes cometen el error de escribir la letra E en su lugar. No lo haga. Dos, no abrevie la palabra first. Primero, siempre escriba todas las letras de la palabra. Tres, observe cuidadosamente cómo escribir la palabra was. Fue. se escribe W-A-S. Please read this sentence. Who was George Washington? Please write this sentence. Washington was the first president. Asegúrese de escribir la palabra president con P mayúscula. read this sentence. Lea esta oración. What country is south of the United States? Write this sentence here. Escriba esta oración aquí. Mexico is south of the United States. para escribir correctamente la palabra south sur debe escribir la letra T antes de la letra H. Utilice U y S mayúsculas al escribir la palabra United States. Estados Unidos. Nota importante. En el idioma inglés no hay acentos como en español. Por ejemplo, las letras A, E, I, O, U no existen en inglés. Please read the sentence on the tablet. What do people pay to the government? Write the following sentence on the tablet. People pay taxes. Algunos solicitantes no aprueban la prueba de lectura porque se saltaron demasiadas palabras en la oración. Cuando esto suceda, el oficial concluirá que tiene dificultades para leer. Read the following sentence. Lea la siguiente oración. What was the first U.S. capital? Write the following sentence. Escriba la siguiente oración. New York City was the first capital. New York the first capital. Use las letras mayúsculas N, Y y C cuando escriba New York City, Ciudad de Nueva York. También debe tener en cuenta que la palabra city termina con la letra Y. Please read this sentence. Who lived here first? Please write this sentence. American Indians lived here first. Debe escribir la palabra here aquí de esta forma. H-E-R-E y no H-E-A-R. La segunda palabra significa escuchar. Read this sentence. Lea esta oración. When is Columbus Day? Write this sentence here. Escriba esta oración aquí. Columbus Day is in October. Columbus Columbus no se escribe igual que Colombia. La palabra Columbus solo tiene una letra O. Este es un error muy simple que la gente comete. Ahora, cuando escribe October no hay una letra U como en español. Read the following sentence. Why do people come to America? Write the following sentence. People come here to be free. Debe practicar diciendo estas palabras porque en su prueba de lectura las leerá. Where dónde when cuándo what qué who quién Please read this sentence. Por favor lea esta oración. How many U.S. senators does Congress have? Please write this sentence. Por favor escriba esta oración. Congress has 100 senators. Debe escribir Senators con S mayúscula. Durante el examen de escritura USCIS dice que puede escribir el número 100 con dígitos o con letras. Pero mi recomendación personal es escribir con letras para evitar sorpresas. Please read this sentence. What do people want? Please write this sentence. People want to vote. Read this sentence. Lea esta oración. When is President's Day? Write this sentence here. Escriba esta oración aquí. President's Day is in February. ¿Qué debe escribir el apóstrofe? Este signo aquí. Después de la letra S. No antes. Esto es porque estamos hablando de muchos presidentes. Please read this sentence. Who was the first president? Please write this sentence. Washington was the first president. Read the following sentence. Lea la siguiente oración. How many senators do we have? Write the following sentence. Escriba la siguiente oración. We have 100 senators. Please read this sentence. Who is the father of our country? Please write this sentence. Washington is the father of our country. father of our country. Padre de nuestro país es una expresión. Por eso debe escribirla con F mayúscula, O mayúscula y C mayúscula. Please read the sentence on the tablet. Lea la oración en la tableta. What is in the bill of rights? Write the following sentence on the tablet. Escriba la siguiente oración en la tableta. Freedom of speech is one right. Las palabras freedom, libertad y speech expresión se escriben ambas con dos letras e. Please read this sentence. When is Thanksgiving? Please write this sentence. Thanksgiving is in November. cuando escriba Thanksgiving, acción de gracias, hay dos letras que no debe olvidar. la letra h después de la t, la letra s después de la k. Read the following sentence. When is Memorial Day? Write the following sentence. Memorial Day is in May. May Please read this sentence. Por favor, lea esta oración. How many senators does the United States have? Please write this sentence. Por favor, escriba esta oración. The United States has 100 senators. read the following sentence. Who elects the President of the United States? Write the following sentence. Citizens elect president of the United States. No escriba la palabra citizens con la letra y. La gente suele cometer ese error porque escribimos city con la letra y. Please read this sentence. When is Independence Day? Please write this sentence. Independence Day is in July. read the following sentence. Who was the second president of the United States? Write the following sentence. Adams was the second president of the United States. Escriba la palabra second segundo así. No la escriba de ese modo. Please read this sentence. Who elects Congress? Please write this sentence. Citizens elect Congress. Read the following sentence. What is one right in the United States? freedom of speech is one right in the United States. Please read this sentence. Por favor lea esta oración. Who can vote? Please write this sentence. Por favor escriba esta oración. Citizens can vote. este es el final de la lección. Compártala con sus amigos y familiares en sus redes sociales favoritas. Gracias.